¿Qué es la investigación de Sallonebra? Sallonebra es una empresa de base tecnológica que se dedica a la producción de fertilizantes ecológicos y al desarrollo de tecnologías de valorización de residuos agropecuarios. Una de sus bases principales es la investigación. Cuenta con dos centros de investigación, uno en el Vic Vizcaya, otro en un municipio de Munguía de investigación aplicada y promueve lo que sería la producción sostenible, es decir, que las fresas sepan a fresas, que las verduras no contengan residuos agroquímicos, el respeto por el medio ambiente, por la fauna, que no se contaminen los ríos, los suelos. Tras más de diez años de trabajo y desarrollo y maduración del proyecto, nos hemos encontrado en un momento en que hemos visto la necesidad de reorganizar y reestructurar el proyecto. En ese momento ha entrado a un juego el servicio de aceleración gracias a la agencia BEAS, que ha apostado de una manera valiente por un proyecto innovador y beneficioso para el bien social, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. El servicio de aceleración nos ha servido para traducir de una manera más entendible por los mercados el proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico. En concreto nos ha permitido, por ejemplo, poder presentar nuestro proyecto a diversas entidades financieras y obtener una financiación, eso por un lado, y por otro lado también nos ha ayudado a estructurar nuestro sistema de distribución. Gracias. Gracias. Gracias.